Otro de los asuntos que yo diría que debería identificar a estos países entre sí es su concepción del tema de los derechos humanos. Bueno, recientemente la misión de las Naciones Unidas sobre el caso de Venezuela ha mostrado una situación verdaderamente lamentable, trágica, de la condición de los derechos humanos, al menos en Venezuela. Entonces, si yo le preguntase a mis amigos María Sol, Pérezchel y Carlos Blanco, que pusieran un par de dos o tres adjetivos al lado de la idea de qué son los derechos humanos o qué significa eso, qué nos dirían, qué calificativos utilizarían ustedes. Irrenunciable. Un valor universal. Valor universal. ¿Qué otro? Irrenunciable. Irrenunciable. Elemento de definición de la libertad. Dime otro, María Sol. Esencial para la vida en común. Ok. Bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que significan los derechos humanos, cómo califica los derechos humanos el presidente de Venezuela. en esta conferencia de prensa que dieron desde Miraflores, el primero de noviembre, cuando el presidente Petro vino a Venezuela. Quiero incidentalmente decir que hacía seis años que ningún presidente colombiano venía a Venezuela. Esto es lo que dijo el presidente Maduro sobre el tema de los derechos humanos. Sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos, he sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro. Es decir, para Nicolás Maduro, el tema de los derechos humanos es interesante. Y lo cual es una muestra de cómo cataloga el tema de los derechos humanos en el marco de su régimen, porque hay un hecho fundamental. Todo el mundo conoce de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela y la Comisión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República de Venezuela, de Naciones Unidas, ese informe es un informe el que presentó terrible porque documenta documenta de manera clara, específica, los casos de violación de los derechos humanos, de violación de ciudadanos, de torturas, de asesinatos, de cómo funcionan casas de tortura escondidas en distintos lugares del país, especialmente de Caracas. Es decir, es un documento que está allí y frente al cual los demás gobiernos no pueden hacerse los locos porque está allí. Y lo que yo creo que están tratando de hacer varios gobiernos, y me parece claramente en el caso de Petro, tal vez otros, que son aliados de Maduro o que convergen con Maduro en ese espectro de izquierda en el cual se ubican, es tratar de que Maduro se avenga a algunos principios, algunas coordenadas comunes con el sistema interamericano, como ellos han dicho. Ese, por cierto, fue un intento que hicieron varios presidentes de América Latina con Cuba, con Fidel Castro, a finales de los 80, cuando Cuba perdió todo el sustento de la Unión Soviética, ya en proceso de derrumbe y en los 90. Entonces, allí hubo un movimiento para tratar de que Cuba regresara al sistema interamericano haciendo algunos cambios en sus políticas internas de terror y de violación de derechos humanos. En este caso, son los propios aliados de Maduro los que podrían estar ejerciendo o intentando ejercer un efecto moderador para tratar de integrar a Venezuela en el marco de las relaciones de las cuales ellos participan. Yo creo que eso que está planteando Carlos es muy importante porque me parece que el tema de la vamos a poner entre comillas normalización de Venezuela se está convirtiendo en un tema central para América Latina porque el problema migratorio por un lado es un problema que los países quieren que eso se controle porque eso crea efectivamente problemas en otros países. Venezuela es un país que tiene además todavía petróleo cuando sabemos que la crisis energética mundial es importante y crítica en estos momentos. entonces a mí me parece que la estrategia de normalización es la que se está buscando con todos estos movimientos. Lo que no sé es si en qué condiciones y si esto se va a llevar por delante a lo que queda de oposición porque en parte pienso que digamos esa bajada de guardia en relación a la distancia que se tomaba antes con respecto a Nicolás Maduro tiene que ver también con el hecho de que no apareció nunca una alternativa que le pudiera realmente hacer frente a ese gobierno en el momento en el que se produjese una crisis suficientemente intensa como para que ese gobierno quedara derrotado. Entonces creo que se combina la estrategia deficiente de la oposición con las circunstancias de un país en crisis en un momento de crisis energética y con la con los problemas que Venezuela misma le está creando a los países vecinos. Y yo diría que no solo esto de del intento de normalización por parte de los pares de izquierda de América Latina sino el propio Estados Unidos. Es lo que recibió hace rato efectivamente. En una política que si uno la compara con la de hace unos meses no estoy hablando de la política de Trump sino al inicio del gobierno de Biden que sostenía la misma política de Trump en relación con Venezuela ha ocurrido un giro espectacular no creo que muy favorable para los intereses de las luchas democráticas en Venezuela en relación con el régimen de Maduro. Yo quisiera utilizar estos segundos que nos quedan para afirmar y es mi posición que en efecto una de las metas estratégicas de de Petro es lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro. Recuerden que lo nombró el sitio para la sede de la discusión entre las partes colombianas es decir quieren darle una relevancia mayor y lavarle cada vez más la cara al gobierno de Nicolás Maduro al que parecen excluir de aquellos países autoritarios que atentan contra los derechos humanos fundamentales y para demostrar que es así al regreso vamos a ver unas declaraciones en esa misma rueda de prensa del presidente Petro sobre el tema de los regímenes autoritarios volvemos en muy breves instantes de los dos de los y de los